buenos días espero que se encuentren bien quiero hacer este vídeo para aclarar la situación con las pizzas de visitantes o turistas en cuanto a canadá entonces aquí estamos en la página oficial del gobierno de canadá básicamente lo que nos dice aquí es que a partir del 9 de agosto se espera que ya se permita entrar a canadá recuerden que la frontera con eeuu y canadá está cerrada desde marzo del 2020 sin ningún americano ciudadano americano o reciente permanente puede entrar a esta de eeuu a canadá pero ellos piensan abrir esa frontera posiblemente agosto 9 aunque eeuu tiene que confirmar eso porque eeuu ahora está sufriendo de una tercera ola debido a la variante de la delta del cobre así que aquí no dice bien es el plan que tiene el gobierno y también aparte de que en septiembre entonces se pensaría permitir entrar a cualquier otro ciudadano otros países que haya sido totalmente vacunado con la nueva población estamos más enfocados a las vacunas reconocidas en canadá la pfizer la astrazeneca la moderna y la johnson and johnson lamentablemente personas que han sido vacunadas con otro tipo de vacuna como la vacuna de sino van de china o la rusa sputnik y otros tipos de vacunas pues entonces tendrían que hacer un proceso de cuarentena para poder ser permitido entrar a canadá en función de ese tipo de situación el proceso de visa de turista se ha paralizado no se está moviendo el que tenga su caso tiene su caso ahí está en la lista de espera pero no se está procesando porque no pueden entrar turistas como sabemos que eso es así bueno nos vamos a otra página de el gobierno de canadá que nos dice en inglés aquí se puede verificar como si puede usted entrar a canadá básicamente básicamente find out if you can enter canadá verifique si usted puede entrar a canadá vamos a ver si no puede entrar a canadá imaginemos que aquí te respondo las preguntas que pide el gobierno y dice que yo digo que yo soy un ciudadano de otro país incluyendo estados unidos porque yo continuo y aquí es una persona que no tenga ningún tipo de síntomas de kobe perfecto y continuó básicamente estoy respondiendo la pregunta para verificar si yo puedo entrar o puedo entrar a canadá si tengo la visa si tengo la visa hoy de turista podría entrar yo a Canadá vamos a ver aquí dice audio planto entre ni canadá como planea usted entrar en canadá dice desde otro país que damos continuo y aquí entonces me da las opciones porque estoy visitando canadá con esta si soy un turista voy a básicamente a tener la opción de lo que es la visita de placer hay otras opciones y es como reunirse con un familiar hay otras opciones que son para estudiantes internacionales para trabajadores hay que recordar que las personas que son estudiantes internacionales si se le está permitiendo entrar a canadá y también a personas que vienen con trabajos temporales a canadá así que aparte de los residentes permanentes los ciudadanos canadienses también se está permitiendo entrar a las personas que son estudiantes internacionales o trabajadores temporales que tienen un contrato en canadá pero vamos a darnos cuenta que sucede cuando usted no tiene no es ni un estudiante internacional ni tampoco es trabajador ni tampoco es ciudadano ni tampoco es residente permanente de canadá vamos a usar la opción de visitante como turista cuando le doy aquí a continuar me dice lo siguiente you will not be allowed to enter canadá pocas palabras usted no podrá entrar a canadá porque porque los turistas no pueden entrar a canadá porque la frontera está cerrada y por tanto como las fronteras están cerradas no importa que usted sea americano recuerden que en agosto que posiblemente se abra la frontera para estados unidos pero no importa que usted sea un ciudadano americano un ciudadano un país que no necesite visa para canadá o que sea un ciudadano de un país que sí necesita visa para canadá no podrá entrar a canadá porque esto en la misma página del gobierno está diciendo eso por tanto como las personas que piensan visitar canadá simplemente por visita por turismo no puede entrar a canadá el ministerio de migración de canadá no está procesando las visas de turismo hasta tanto entonces se abran las fronteras espero que esto aclaré las dudas porque realmente se está tomando ese tiempo es debido a la decisión del mismo gobierno de canadá no importa que usted aplique de 20.000 maneras no va a procesarse porque no se están procesando las visas de turismo a canadá ahora usted quiere saber el proceso en time vamos a poner un ejemplo del proceso en time aquí y aquí si quiero verificar el proceso en time de las visas para la República Dominicana me está diciendo que se toma 158 días en promedio ese fue un promedio imaginando lo que se están procesando pero la información que tenemos es no se están procesando hasta tanto no se abran la frontera ahora cuando se abra la frontera entonces uno verá que comenzarán a procesar y entonces ya uno sabrá que ya está en camino de algún momento recibir lo mismo está pasando con ciertas veces con las visas americanas he escuchado clientes que han aplicado también a estados unidos y también están recibiendo noticias de que se ha parado su proceso porque realmente mientras haya pandemia en la parte del turismo mundial está limitado así que lo que le pido que tengan paciencia recuerde que estamos en medio de una pandemia vamos para el segundo año la pandemia y los viajes están limitados porque los países están protegiendo sus fronteras con la situación de evitar que el COVID se siga expandiendo así que espero que esta información les sea útil y por favor sigan atentos las noticias y si van a seguir noticias por favor sigan noticias directamente el gobierno de Canadá no escuchen informaciones de terceros o de medios sociales de personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de las regulaciones y las leyes que Canadá está emitiendo si quiere información preguntar un consultor regulado de inmigración de Canadá un abogado certificado en Canadá o a las páginas oficiales del gobierno de Canadá muchísimas gracias y pasen feliz día